Hola, bienvenidos a otro video más. En este vamos a crearnos un repo y subirle archivos. Así que necesito que entres en tu cuenta de AWS, vayas al apartado de S3, Amazon S3, y en el dashboard principal entres al botón Create Bucket. Vamos a crear un pequeño bucket y vamos a subirles archivos con nuestros códigos de Python. En este caso yo voy a escribir curso de Python como nombre de nuestro bucket. Luego de eso simplemente me voy a ir al final y le voy a dar Create. Pero antes quiero mostrarte esto. En este apartado en donde dice bloquear todos los accesos públicos, lo voy a dejar chequeado. Por defecto viene así. Sin embargo, más adelante vamos a tocar un poco esto para que le demos permiso a unos archivos. Por ahora todo bloqueado. Vamos al final y le damos crear bucket. Perfecto. Con eso ya tenemos nuestro bucket creado en donde vamos a poder subir cosas. Si le damos en este botón de subir, vamos a poder arrastrar archivos desde nuestra PC local. Por ejemplo, estos archivos de acá lo voy a poder arrastrar acá y si le doy subir, se estarían subiendo directamente a nuestro bucket. Esa es la manera más fácil y es una forma manual en donde tú puedes arrastrar tus archivos, subirlo y ya. Sin embargo, nosotros vamos a usar código para hacer esto mismo. Quiero que veas otra cosa más. Si entramos al archivo, ya que tenemos la configuración del bucket totalmente bloqueado de acceso público, si copiamos este link y lo ponemos dentro de nuestro navegador, así tengamos permiso sobre el archivo, no lo vamos a poder ver desde la URL. Nos sale acceso denegado. Ni aunque le demos permisos a este archivo, vamos a poder verlo porque tenemos el bucket configurado para evitar esto. Si tú quieres acceder a este archivo, tendrías que ir a este botón de acá arriba y descargarlo. Con eso descargaremos el archivo y podríamos visualizarlo. Recuerda, si tienes problemas para entrar en tu archivo, es que no tienes los permisos necesarios, no tienes el archivo de manera pública. Ahora vamos a ver cómo hacer eso en código. Me he ido a mi repositorio. Este repositorio, donde te he estado mostrando los archivos de cómo listar, con diferentes tipos de accesos, con diferentes formas de colocarle las credenciales, tiene dos archivos que vamos a tocar hoy. 2.1 s3 put y 2.2 s3 put pública. El primero solo nos va a subir el archivo y el archivo por defecto va a tomar todos los permisos que tenga el bucket. Y el segundo le vamos a intentar dar acceso de solo lectura pública. Es decir, acceso público, o sea, acceso para todos, pero solo de lectura. Vamos con el primero. El primero necesitamos seleccionar qué bucket queremos. Luego de eso hacemos la creación de nuestro recurso de C3 y procedemos a cargar el archivo que deseamos en memoria. Y luego se lo pasamos a la función put object, al cual le estamos pasando el archivo que tenemos en memoria, más un nombre final. Este nombre va a ser el nombre que se le ponga dentro del bucket. En este caso es el mismo tanto para el archivo de inicio como para el archivo final. Es decir, para el archivo fuente como para el final. Si probamos este script, lo que vamos a hacer es subir un archivo que está en nuestro local, en nuestro archivo local, hasta nuestro bucket acá arriba. En este caso quiero borrarlo para después subirlo con nuestro script. Con eso ya tenemos nuestro bucket vacío y vamos a proceder a subirlo con nuestro script. Vamos a darle a la consola y acá vamos a escribir Python 3 2.1 y seleccionamos el nombre. Le damos enter y este archivo debe decirnos done al final. Ahí está, ya está hecho. Ahora vamos a nuestro bucket, actualizamos acá y vamos a ver nuestro archivo. Y si recuerdas, este tiene permisos limitados, así que simplemente vamos a poderlo descargar por acá, pero no lo vamos a poder ver por acá. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente se llama 2.2 s3 put publica. Si revisamos, vamos a ver que lo único diferente acá es esto. El tema del ACL, en donde le estamos escribiendo public read. Del resto todo parece similar. Tenemos un nombre del bucket, el nombre del archivo, que en este caso va a ser imagen 2. Y lo vamos a llamar iguales más. Le estamos pasando un nombre muy largo. Le estamos pasando el nombre archivo slash imagen 2. Lo que quiere decir que al final, en nuestro repo, vamos a tener todo esto. Te lo estoy mostrando para ver cómo s3 interpreta esto. Porque, o sea, a simple vista podemos pensar que dentro del bucket va a haber un archivo que diga archivo barra imagen punto png. Pero lo que va a pasar es que el s3 va a transformar esto y te va a crear una especie de carpeta. Entonces vas a tener como que el bucket. Dentro de eso vas a tener una carpeta y dentro de esa carpeta vas a tener el archivo. Así que vamos a correr este archivo ahora con python 3.2, completamos el nombre y le damos enter. Acá va a haber un problema, va a haber un error. Va a haber un error porque, aunque tengamos permisos, somos admin y todo, no podemos hacer que se cambie el acceso del archivo porque nuestro bucket está configurado para evitar esto. Entonces, si necesitamos publicar ciertos archivos con permisos públicos, entonces nos vamos a la parte de nuestro bucket, vamos a la parte de permisos y en el apartado block public access le damos editar, deschequeamos esto y seleccionamos solo estos dos. Los que tenemos que dejar libres son estos, en donde nos permite con ACLs dar permisos. Entonces, escribimos confirm, le damos al botón naranja y con eso ya hemos salvado la configuración. Ahora nos vamos de nuevo a nuestro script y lo intentamos de nuevo. Python 3 y nuestro scripts. Le damos enter y ya estaría. Entonces, si vamos a nuestro repositorio, a la parte de los objetos, actualizamos acá. Vamos a ver una carpeta y dentro de ella está nuestro archivo. Vamos a darle clic a nuestro archivo, vamos a copiar esta ruta y vamos a pegarla acá. Si ves, se acaba de descargar acá abajo y podemos acceder a ella y es esto. Y bueno, si te has dado cuenta, hemos hecho algo muy simple. Hemos subido archivos con código de Python. Así de simple. Sin embargo, si vamos acá, quiero que te des cuenta que aquí lo estamos escribiendo de forma manual. Si yo quisiera subir otro que esté dentro de la misma carpeta, tendría que venir acá y cambiarlo. Así. Esto no te muestra el poder de este script a la hora de subir archivos. Por ejemplo, un caso de uso podría ser que todo lo que entre dentro de una carpeta, tu código de Python, lo lee y lo va subiendo uno por uno a un bucket de S3. También podrías hacer que algún programa genere algún tipo de archivo, por ejemplo, el resumen de algo o un archivo de datos estadísticos o cualquier cosa así y lo vaya subiendo a S3. Normalmente lo que se sube a S3 son archivos muy grandes, así cosas como una cantidad de logs dentro de un servidor se pueden ir copiando. Hay otros mecanismos que te ayudarían a subirlo, pero también puedes hacerlo tú si necesitas crear algo específico para tus proyectos. Por ahora, este video es solo para mostrarte cómo subir con S3. En lo siguiente vamos a ver cómo ver algunas cualidades de los objetos de S3, de Button3 y cómo descargar. Cómo descargar directamente a tu ruta de archivos, así con código, no ir a la plataforma y descargarlo. Y también te voy a mostrar cómo obtener un URL diseñado para que puedas descargar el archivo o para que puedas ver el archivo sin que el archivo tenga ningún tipo de permiso público. Es decir, la persona que tenga el URL va a poder visualizar el archivo y ni siquiera va a poderlo hacer por todo el tiempo, sino simplemente por un tiempo exclusivo. Así que nos vemos en el siguiente video.